Bien, nuevamente, buenas noches a todos, a cada uno de ustedes. Bien, nuevamente, el Centro de Extensión y Provisión Social, en el marco de la propuesta del Plan de Desarrollo de Responsabilidad Social Universitaria, viene desarrollando este ciclo de conferencias Eduardo de Javich, con el objeto, con la visión de tener una universidad inteligente, coeficiente y con responsabilidad social. Y en esta parte de la responsabilidad social, debemos hacernos la pregunta, ¿cuál es nuestra contribución a la sociedad? ¿Para qué nos formamos? ¿Cómo nos formamos? Bien, no quisiera más que en estos momentos que cada uno de ustedes reciba con fuertes palmas, con fuertes aplausos, al ingeniero Fernando Villarán, ponente de esta ponencia, Liderazgo, Ingeniería y Desarrollo. Y vamos a empezar con el ingeniero, director del Centro de Provisión Social, que también va a dar la bienvenida, el ingeniero Sergio Cuentes. ¡Aplausos! Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente para continuar con nuestro ciclo, Eduardo de Javich, en el cual hemos planteado un espacio de reflexión para pensar en las cosas importantes y profundas para las cuales a veces el día y el día no nos deja mucho tiempo. En esta oportunidad hemos invitado al ingeniero Magíster Fernando Villarán, he regresado de esta Casa de Estudios de Ingeniería Industrial, inicialmente muy conocido porque fue uno de los promotores principales, quizá nada más conocido investigador del tema de las pymes en el Perú, ha trabajado en el Banco Industrial, ha sido ministro de Trabajo, profesor de nuestra maestría de Gerencia Pública, ha desempeñado ya sus cargos actualmente, es decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Montoya, conocido por sus investigaciones y trabajos, aparte de los cargos importantes que ha desempeñado. Menciono todo esto principalmente porque creo que se converge con el tema para el cual los hemos invitado, los hemos convocado, qué cosas se forman, qué papel tiene la UNI, qué significa formar líderes, por qué es necesario formarlos, por qué es necesario que la UNI haga toda su formación profesional, su investigación y todo su trabajo de cara al país para responder a los problemas que tiene el país. Creo que eso es sustancial, desde que ingresan a la universidad hasta que ejercen la profesión. Entonces, creo que es suficiente decir eso, sea que Fernando va a desarrollar mucho más amplio y profundamente todos estos conceptos y además va a brindarnos mucho a partir de la luz de su experiencia y de todo su conocimiento. Entonces, nuevamente, bienvenido, bienvenido Fernando, colega, amigo, y además un exponente creo importante que deja un sendero a imitar, a seguir para todos los jóvenes de la universidad. Entonces, sin más preámbulo, estamos tratando de pasar adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras. Somos antiguos amigos, como dice, y es un gusto estar de nuevo con él y sobre todo un gusto estar acá en mi alma mater. Estoy muy orgulloso de haber salido a la Universidad Nacional de Ingeniería. El taxista que me trajo hasta acá, me dijo, escucha, ahí entran solamente los cerebros. Bueno, yo le dije, sí, pues yo le he tenido la suerte de entrar acá. Y es verdad, pues, ¿no? Es bien porque era bien difícil entrar y sigue siendo difícil entrar. Y eso no lo tienen muchas universidades. Ahora, digamos, algunas, hasta creo que le pagan plata para que entren, ¿no? A la universidad. No hay mayor, digamos, filtro, pero el mayor filtro en el Perú probablemente sea el de la Uni. Eso quiere decir que vienen los jóvenes más preparados, ¿no? Con mayor capacidad, mayor inteligencia, y esa es la materia prima más importante de todas las universidades. Y en especial desde la Uni. Eso es lo que quieren Harvard y Stanford y el MIT, es captar a los mejores cerebros de su generación. Y nosotros lo estamos haciendo. Es demasiado, no tenemos los mismos pergaminos que el MIT, pero tenemos eso en común. Que es un filtro grande. Bueno, pero eso es solamente una pequeña reflexión al margen inicial. Voy a hablar sobre estos temas, ¿no? Hemos conversado con Sergio. Aquí están, ¿no? El liderazgo. Voy a hacer una primera parte de comparar entre los economistas y los ingenieros. Bueno, es que además de ingeniería, yo salí acá de ingeniería industrial en el 69, 70. Y después en el 82 estudié un magistre en economía en la católica. También me fue bien ahí, la verdad, no lo puedo negar. Entonces yo estoy, tengo dos camisetas. La ingeniería y la economía. Y en el caso de la economía estuve, digamos, trabajando en el tema de la tecnología. O sea, una mirada de la economía desde la tecnología. Y bueno, rápidamente les puedo decir que en esa maestría descubrí a Joseph Schumpeter. ¿Saben quién es Schumpeter? Tendrían que saberlo. ¿No? Esto es una cosa que tenemos que conversar. O sea, no puede ser que los ingenieros no sepan quién es Schumpeter. O sea, tienen que saberlo. No, no crean. Esta pregunta se la hago a sus profesores igualito. También me van a decir, no sé. Pero la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo es posible que yo descubra a Schumpeter en una escuela de economía y no en la propia escuela de ingeniería? Porque él es el gran teórico de la innovación tecnológica. Él pone en el centro de su reflexión económica a la innovación tecnológica. Y la califica como el motor del crecimiento. No hay otro motor. O es el principal motor. Y la innovación está íntimamente vinculada con la tecnología, con la creatividad, con lo que hacen los ingenieros. Entonces, ustedes van a ser ingenieros que van a darle mantenimiento, van a reparar maquinaria, o hacer más eficiente una determinada empresa o línea de producción. O van a querer innovar, crear nuevos productos, nueva forma de organización, nuevos servicios. ¿Qué es lo que hacen, digamos, en los países más desarrollados y es lo que los define como desarrollados? Y yo creo que deben ser los segundos. O sea, ingenieros creativos e innovadores. Y para eso se necesita esta teoría. O por lo menos estar convencido de que ese es el camino. Entonces, bueno, yo mismo he tenido un, digamos, dilema y yo he estado en los dos lados. Estoy en los dos lados. En ingeniería y en economía. Últimamente me estoy peleando con los economistas. Y me estoy, digamos, la camiseta de la ingeniería la estoy sacando con más frecuencia. Pero bueno, yo quiero meterlos a esa discusión que yo tengo interna, pero creo que también es una discusión nacional. Bueno, después hablar un poco de macroeconomía, los cambios estructurales, las proyecciones, ¿no? El modelo económico que, digamos, en el cual está inmerso el Perú. Y entrar a lo que se propuso como tema de agenda desde el gobierno anterior, la diversificación productiva, ¿no? Y al final, algunas reflexiones sobre, bueno, qué es lo que hay que hacer. ¿Correcto? Primera pregunta. ¿Quiénes dirigen la sociedad peruana? ¿Quiénes tienen más poder? ¿Los economistas o los ingenieros? ¿Ah? ¿Qué me responden ustedes? ¿Ingenieros? ¿No es cierto? Bueno, ¿ustedes qué dicen? Ya hay otros, ¿qué dicen? Otros, otros. ¿Ah? ¿Quiénes tienen el Ministerio de Economía? ¿Le contesto mi pregunta? No, no, después entramos ya al esto, pero estoy planteando los temas. Este, desde mi punto de vista, en el Perú de hoy gobiernan los economistas. El Ministerio de Economía, bueno, es de Economía, uno diría, pero el Ministerio de Economía resulta que es el ministerio más poderoso. Desde el 1990 se diseñó el Estado peruano para que el MEF sea el super ministerio y eso se ha mantenido y se lo dan a un economista. El Banco Central de Reserva es manejado por economistas, uno diría, bueno, hasta ahí, pero el Ministerio de Energía y Minas también es manejado por un economista, el Ministerio de Agricultura también, o sea, en realidad la cantidad de economistas que hay en el gabinete es altísima. Creo que Vizcarra, el vicepresidente Vizcarra es uno de los pocos ingenieros, dice que hay otros más, en vivienda, claro, pero el resto son economistas u otras profesiones. Y las personas que están alrededor del gobierno, los asesores, los que tienen el poder, la mayoría son economistas. Entonces, en realidad, yo lo que quiero responder es por qué está ocurriendo esto. Podemos entrar a una edición, la verdad, no quiero imponerme y si me pueden probar equivocado, con mucho gusto, porque siempre puede uno aprender algo. Pero mi hipótesis es que los economistas tienen el poder hoy día en países como el Perú, porque igualito sucede en Chile, en Argentina, en los países de América Latina y en varios países en desarrollo. ¿Correcto? ¿Cuáles son las fortalezas de los economistas? Manejan los principales ministerios, como ya mencioné, el BCR y las instituciones financieras, o sea, por definición están en las instituciones financieras. Son asesores y consultores de grupos económicos y son los que aparecen en los medios de comunicación. Algún ingeniero aparece en RPPE, en Canal N, en algún noticiero, comentando... Una vez al año, no sé, pero... ¿Suficientemente? Sí, no, no, o sea, todo está lleno de economistas, ¿no es cierto?, ustedes lo conocen, Carlos Adrián C, por ejemplo, es un casero, ¿no es cierto?, de RPPE, y hay otros más, ¿no? No tengo sus nombres en este momento, pero ustedes lo pueden ver, Jorge González Izquierdo, así, en fin, porque, digamos, se han ganado un espacio de que son los que saben sobre lo que pasa con la sociedad peruana y tienen respuestas a todo. En el caso de los ingenieros es verdad que también tienen sus fortalezas, ¿no? Dominan el conocimiento, tienen a su cargo la producción, manejan la tecnología y construyen el mundo material, digamos, o sea, hay fortalezas evidentes, ¿no? Pero no se transforman en poder político, digamos, hay fortalezas, pero no llegan a ejercer el poder. ¿Por qué tienen más poder los economistas? Esta es quizá la principal pregunta, ¿no? ¿Por qué se les otorga ese poder mayor? Pero, y yo tengo una respuesta, ¿no? Que tienen una visión de conjunto de la sociedad, ¿no? Son en realidad los herederos de la visión holística de los filósofos. De hecho, los primeros economistas fueron filósofos, ¿no? Como Adam Smith, como Carlos Maros, no sé si debe explicarlo alguno de ellos, pero varios. Los franceses, ¿no? Economistas franceses también eran filósofos. Y los filósofos en esa época, siglo XVIII, XIX, eran pues las personas que tenían la visión del conjunto y toda la sociedad los miraban con atención y escuchaban lo que tenían que decir. Igual se han quedado ellos enganchados con eso. Porque los ingenieros, por otro lado, tienen una visión parcial de la sociedad, ¿no? Más que de los filósofos hemos heredado la mirada de los científicos, ¿no? Que parcelan la realidad y se especializan en determinados campos, ¿no? En física, en química, en hidráulica, en diferentes fenómenos y, digamos, campos del conocimiento, ¿no? Profundizan en ese campo y llegan pues hasta ver la estructura del átomo, en fin. Están muy especializados, muy concentrados en un pedazo del conocimiento. Y eso es lo que ha permitido grandes descubrimientos, o sea, eso no hay que negarlo. Pero el costo es que uno se quede enganchado con un pedazo del conocimiento. No tienes el conjunto de la sociedad. Esa es una explicación, ¿no? ¿No es cierto? Y creo que sin abandonar la especialización debemos también tener una mirada del conjunto de la sociedad. Las proyecciones de ambos grupos de profesionales, en el caso de los economistas, de ellos, bueno, su gran caballito de batalla es más crecimiento, más crecimiento, ¿no? Mantenimiento del estatus quo, ¿no? Son los menos revolucionarios que conozco, ¿no? Son los más conservadores, ¿no? Han abandonado toda la prédica de cambio, de transformación, a pesar de que algunos hablan de reformas, pero en fin, muy esporádicamente. Pero es verdad que ellos mismos, a pesar de que le quieren estabilidad, lo que está pasando a nivel mundial es que está aumentando la incertidumbre y la inestabilidad. Ellos mismos no saben bien por qué, ¿no? Porque, bueno, claro, tienen sus limitaciones. Y son anti-planificación, digamos. En el caso de los ingenieros, hay una visión productiva del desarrollo. Ustedes son, digamos, una... Bienestar, van a estar con los pies en la tierra, digamos. Tienen sensibilidad frente al tema del desarrollo sostenible. Es decir, todo el tema de la naturaleza, ¿no? Y la relación entre el hombre, las máquinas, la naturaleza, la... digamos, este... el medio ambiente, ¿no es cierto? Bueno, frente a eso, hay... los ingenieros tienen una postura, me parece, más cercana, digamos, a esta propuesta. Bueno, son los que manejan la última revolución tecnológica, que es las TICs, Tecnología de Información y Comunicaciones, y están avanzando hacia la inteligencia artificial, que va a ser probablemente el siguiente gran fenómeno tecnológico. Finalmente, justamente por la... del peligro de la inteligencia artificial, que va a comenzar a reemplazar masivamente empleos, el tema de... del futuro, más o menos inmediato, va a ser el empleo. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién va a generar el empleo? Yo creo que los ingenieros van a estar más cerca de dar una respuesta a esa inquietud de la juventud. Entonces, bueno, es un poco las proyecciones. Quiere decir que, hacia el futuro, hay posibilidades para la ingeniería, pero hay que superar esta visión que ya les mencioné anteriormente, que es la visión parcial de la sociedad. Hay que tener una mirada amplia de conjunto de todos los elementos. Y por eso es que comencé con este tema de Schumpeter. O sea, ¿cómo es posible que en una universidad de ingeniería, y también otras, no solamente esta, no se estudie al padre de la innovación tecnológica? Tendría que ser uno de los grandes, digamos, temas, ¿no? Porque hay muchos seguidores, ¿no? Schumpeter ha iniciado una escuela de pensamiento, con cientos de seguidores y otras escuelas ya más modernas, que no es aceptado por la economía convencional, y que está un poco en el limbo, pero que los ingenieros deberían asumirlo eso con fuerza. Bueno, retomando el tema de... un poco voy a regresar a la argumentación de los propios economistas, me voy a meter en su, digamos, mundo, en lo que ellos están diciendo, y voy a partir de un informe importante que se hizo sobre el Perú. ¿Ustedes se acuerdan que en octubre del 2015 se organizó en Lima la Asamblea de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional? Hace relativamente poco. Esto es, digamos, hacía 30 años que no se organizaba ninguna reunión en América Latina, y se escogió Perú justamente porque para el Banco Mundial y el Fondo Monetario era un gran ejemplo. Y emitieron un documento que se llama Perú siguiendo la senda del éxito. Y efectivamente las cifras que ellos mostraban en ese estudio, que ustedes se lo pueden bajar a lo que les interesa, con eso en Google buscan Perú siguiendo la senda del éxito, y ahí está, está la versión en inglés que es más amplia todavía, pero en fin, la de castellano basta. Y ellos muestran las cifras que entre 1961 y 1990 el Perú solo creció a 0,2% anualmente, mientras que el mundo creció a 2,2% y América Latina a 2% anual. Pero en el siguiente periodo, de 1990 al 2013, los papeles se invierten. El Perú crece a 3%, el mundo menos que la vez pasada o que en el periodo anterior, a 1,3% y América Latina a 1,7%. O sea, el Perú crece más que el promedio mundial y que el promedio de los otros países de América Latina. Y eso, digamos, acompañado también con una mayor reducción de la pobreza y una mayor reducción de la desigualdad, aunque esto es un tema más controversial. El documento, como digo, se presenta al Perú como la estrella, es una estrella, digamos, en el firmamento de los países y a esta reunión vinieron los 200 países de las Naciones Unidas, porque son miembros del Banco Mundial y del Fondo Monetario, con sus presidentes de los bancos centrales, los ministros de Economía, etc. No sé si se acuerdan, fue una gran... Incluso hubo, no sé si dos o tres días de no laborables, ¿no?, para que se puedan desplazar por la ciudad. Fue una reunión importante y se presentó al Perú como el gran ejemplo mundial. Y efectivamente, desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, no estaban equivocados, no estaban mintiendo, digamos. O sea, el Perú mostraba resultados macroeconómicos y también resultados sociales, ¿no? Por ejemplo, la pobreza en el Perú, esa es la que está de mano izquierda abajo, ha ido bajando en los últimos años hasta llegar a ser 21%, ¿no? En el 2015, creo que más o menos, ya mantenía un poquito menos, de repente hasta 20% en el 2016, no estoy seguro si ya salió el último reporte del INEI, pero lo importante es comparar con la cifra de la pobreza en el año 1990, que era 58%. O sea, es una reducción muy significativa. Del 58 al 21, 35 puntos de reducción, que es el más alto de América Latina y probablemente del mundo. Lo mismo con la extrema pobreza que está al lado derecho. Ahora está cerca del 4% y en el año 1990, la pobreza extrema alcanzaba el 20% de la población. O sea, es una reducción de 16 puntos también, bien significativa. ¿Correcto? Ahora, esos son los resultados macroeconómicos, pero los ingenieros, ¿qué es lo que miramos? ¿Miramos la macroeconomía o debemos mirar la producción? Entonces, mientras los economistas manejan las variables macroeconómicas que están ahí, ellos mismos las han fabricado, ellos producen estas variables y producen la medición de las mismas, y hacen informes y aparecen en todos los periódicos sobre la macroeconomía. Sobre la producción no hay tanto, ¿no? No hay tanta información. Todo es variables macro. Pero, ¿qué ha pasado en términos productivos en el país durante ese mismo periodo? ¿No? Este periodo que ellos muestran como el gran triunfo, el 3% de crecimiento, perdón, promedio anual. Miren, esto es lo que ha pasado. En el 90, la estructura económica, estos datos del INEI, era la que está en la columna de la izquierda, ¿no? La agricultura era 7.6% del PBI contribuía. La minería 4.7%, industria 16%, construcción 5% y pico, comercio y así sucesivamente. Al 2010, que se hizo una nueva estructura productiva de parte del INEI, casi todos los sectores están muy parecidos. Los cambios más importantes, de hecho, el cambio más importante es minería e hidrocarburos, que pasó del 4.7 al 14.4. Prácticamente triplicó su contribución al PBI, al Producto Nacional. Y el otro es el servicio financiero, que también aumentó, pero el resto, digamos, o disminuyó, o se mantuvo más o menos igual. O sea, es un cambio estructural, productivo, importante. Pero, si vemos la fuerza laboral, o sea, si vemos cuánto contribuye en el empleo, cada uno de los sectores, vemos ahí que, bueno, agricultura sigue siendo un empleador importante, aunque, digamos, tiene muy baja productividad. Pero minería, por ejemplo, que ha aumentado su contribución al PBI, ha disminuido su contribución al empleo. De 2.4 a 1.3. La industria más o menos la mantiene, construcción la ha aumentado, y así sucesivamente. Los servicios en general, que eran medidos un poco diferentes, también la ha aumentado, tanto en el 90 como en el 2013. Pero ahí se puede hacer algunas comparaciones. Lo importante era que la minería aumenta su contribución al producto, pero disminuye su contribución al empleo. Pero ese es uno de los problemas de la minería. Que es muy productiva, es verdad, que contribuye al PBI, a las exportaciones y a las divisas, pero no contribuye al empleo. Y la gente, ¿qué es lo que quiere? Oro, divisas o empleo. Oro. Oro. Correcto. Si lo vemos del lado de las exportaciones, no. Esto es un documento que dice el CONSITE, las exportaciones mineras, en el año 1990, eran 53%, y al año 2013, eran 68%. O sea, se han hecho más, tienen una mayor presencia, un mayor peso en las exportaciones, y se han reducido relativamente los otros sectores. Por ejemplo, la pesca ha pasado del 14% al 7%, los textiles también del 12% al 5%, la agricultura también se ha reducido a la mitad, y así sucesivamente. El que más ha crecido es la minería. Entonces, se ha convertido el Perú en un país minero. ¿No es cierto? O sea, eso se llama la profecía autocumplida. Somos un país minero, y vamos a seguir siempre, siempre, toda nuestra vida sin un país minero. ¿Eso es lo que queremos? Entonces, sobre todo, porque tiene esta característica de que no genera empleo, digamos. O sea, ¿cuándo nos vamos a detener? Cuando llega al 40% del PBI, 90% de las exportaciones, 95% de las divisas, no, el 98% de los impuestos. ¿En qué momento el país va a decir, hoy un momentito, nos conviene este modelo, nos conviene esta estructura productiva, queremos llegar a esos extremos? ¿O tenemos que comenzar a trabajar otro modelo, otra estructura productiva? Eso es lo que, obviamente, es lo que tenemos que hacer. Bueno, las proyecciones del MEFI, del Banco Central, las voy a pasar rápido, pero ellos son partidarios del status quo, no quieren cambiar el modelo, siguen en lo mismo y ellos dicen que va a haber un mayor desarrollo a pesar de del niño, en fin, ya sabemos que estas proyecciones han bajado últimamente, pero lo que quiero referirme es a esta proyección sectorial hecha por el Banco Central. Los sectores que más van a crecer en los últimos años, según esto, el sector que más va a crecer es minería y hidrocarburos, o sea, ponen siempre todos sus huevos en la canasta de la minería y hidrocarburos, mientras que la manufactura tiene crecimiento muy modesto o incluso por debajo del PBI, ¿correcto? Las nuevas inversiones, según el Banco Central y el MES, son 63% en recursos naturales, si sumamos electricidad, también, bueno, llegamos a ese punto, digamos, o sea, a más todavía 70 y tanto por ciento, mientras que las inversiones en industria es solamente 6,8. Estos son los principales proyectos de inversión, como ustedes pueden ver, hay muchos en minería, en hidrocarburos, en electricidad, mientras que en la industria hay pocas inversiones y la mayoría son ampliación, ampliación, modernización, en fin, no es lo mismo que un nuevo proyecto minero, ¿no? de 5 mil, 10 mil millones de dólares, aquí las inversiones industriales son muy modestas y no tienen un mayor impacto. No es como Costa Rica que hizo todo el esfuerzo porque la Intel vaya a su país y ponga a una mega inversión industrial en microprocesadores. No hay ningún proyecto de ese tipo en el futuro inmediato del país. Y esto, no es que las inversiones no es que vienen solas, digamos, como la plata camina sola, ¿no? Las inversiones vienen solas del producto del mercado, en parte es verdad porque nosotros tenemos esa ventaja comparativa y todo el mundo dice, ah, el Perú es un país minero o invertir en el Perú en minería, ¿no es cierto? Sino que el Estado invierte mucho dinero para atraer esas inversiones. Pro Inversión, ¿no? Y las AG y Pro Perú que promueven al país en el exterior organizan lo que le llaman los road shows. No sé si han escuchado hablar de los road shows que son presentaciones de la plana mayor del ejecutivo en los países desarrollados. Se van a un hotel en Nueva York, ¿no? Invitan a todos los inversionistas de Estados Unidos, ¿no? A Wall Street, van los ministros y hacen una exposición de por qué hay que invertir en el Perú. Y en los PowerPoint que presentan y las fotos que presentan ahí, ¿qué sectores presentan para invertir? La minería, ponen la foto, no sé, de los diferentes yacimientos y qué se diga, entonces dicen, ya, pero bueno, tienen minería. Que yo sepa, no hay ningún road show que sea organizado para atraer inversiones en la industria, ¿no? O en el software o en alguna otra actividad diferente. Entonces, esto es una profecía autocumplida, O sea, sí, somos un país minor porque queremos ser un país y queremos seguir siendo. Estas políticas se basan en los siguientes principios que han sido repetidos, ¿no? Hasta la saciedad en los últimos 25 años, ¿no? Este... Me disculpé. el objetivo número uno del país es el crecimiento económico. Es crecimiento, ¿no? Voy a regresar sobre esto, pero acuérdense que hablo de crecimiento. Las inversiones privadas son el motor del crecimiento. Por lo tanto, hay que atraer las inversiones privadas para crecer. también nos han dicho y nos vienen repitiendo que el Perú es un país minero. Por lo tanto, hay que promover las grandes inversiones mineras, sobre todo extranjeras. Y ahí están los road shows que les hablan. Un solo proyecto minero equivale a un crecimiento del 1% del PBI. ¿Eso nos han repetido o no? O yo lo he inventado. Salen los periódicos, ¿no es cierto? Casi todo el tiempo. Pero esto no tiene mucho futuro, es verdad. Ya en los últimos años el motor que era la minería que efectivamente lideraba el crecimiento ya prácticamente se ha detenido. Los precios de los minerales han caído digamos a la mitad entre el año 2011 y 2014 y se han mantenido ahí. Esto ha sido la secuela de la crisis financiera del 2008. Y en los próximos 5 años no se van a mover de un nivel relativamente bajo. La China que era la gran digamos impulsora de la demanda ¿no? Que demandaba grandes cantidades de minerales antes crecía al 10% anualmente ahora crece al 6% anualmente. Entonces esa diferencia de 4 puntos se hace sentir y eso es lo que explica esta caída de los precios y también de las cantidades de las... ¿no? Entonces bueno es posible seguir apostando por las mismas políticas cuando la situación mundial ha cambiado tan importante de manera tan importante y obviamente lo que lo que el propio la propia reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario que son bastante convencionales y que no quieren tampoco grandes cambios ellos mismos se dan cuenta que el Perú no podía seguir en esa senda tradicional y que hablaron de buscar nuevo motor del crecimiento económico y ustedes si sacan ese documento que les he mencionado Perú por la senda del éxito y otro más reciente la OSD que ha hecho una evaluación del Perú a raíz justamente de la solicitud del Perú para ser miembro de ese grupo de países también habla de tiene que diversificar su producción ¿no? Esto ha sido planteado ya felizmente por el Ministerio de Producción en el mayo del 2014 con el Plan Nacional de Diversificación Productiva no sé si han leído ustedes ese plan o lo conocen es importante conocerlo también lo pueden bajar Plan Nacional de Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción creo que todavía está ahí o ya lo habrán bajado no sé porque al actual Ministro de Producción no le gusta la diversificación productiva se declaró enemigo de ella y no sé si lo habrá sacado en la página web pero lo bueno que tenemos es que el internet tiene múltiples ¿no es cierto? canales y está en cualquier otro lado no estará en la página web del Ministerio pero está en muchos otros lugares se puede recuperar ok el Ministro era Piero Guessi y tenía una propuesta súper interesante que rápidamente la voy a pasar comienza con los objetivos de la diversificación que es crear los nuevos motores en la economía ¿no? desarrollo de centros de innovación los CITES implementar una política nacional de innovación una política nacional de calidad parques industriales que antes había sido considerada una mala palabra porque es el Estado promoviendo la infraestructura digamos industrial ¿no? y facilitar el financiamiento de las MIPIMES de las micro y pequeñas empresas los nuevos motores no voy a leer todo pero sí quiero decir que el propio Ministerio había considerado cuatro sectores prioritarios que es el sector forestal pero tiene pues no sé 50% del territorio nacional en la selva o ceja de selva con grandes cantidades de madera que no es explotada para nada mientras que Chile que no tiene selva exporta una gran cantidad de madera y productos derivados de la madera ¿no? este entonces algo bueno y Brasil ni que decir que tiene también selva pero tiene una explotación racional no estamos hablando de predar sino de hacerlo de manera sostenible forestal acuícola también el Perú es una potencia mundial en pesca ¿no? pero toda nuestra producción y exportaciones en pesca son marinas del mar cuando cuando un país como China la mitad de su producción es marina y la otra mitad es de tierra firme o continental ¿no es cierto? eso se llama agricultura entonces los países tienen un balance entre la pesca de mar y la pesca continental entonces nosotros vamos desbalanceados ¿por qué? porque es verdad tenemos la suerte de tener el mar más rico del mundo es así directamente no hay otro mar más rico que el que está enfrente de nosotros es verdad eso lo compartimos con Chile y con Ecuador no hay tres países más privilegiados en el mundo por eso es que se viene toda la flota de todos los países del mundo a pescar frente a nuestras costas ¿no? a cada rato hacen denuncias que se están llevando todos no sé si será cierto con tanta corrupción que hay no me extrañaría ¿no es cierto? porque es cuestión de pagarles cuantos miles de dólares que se venga a hacer la supervisión y a hacer en la vista ahora no lo sé pero el hecho es que eso no va a durar tampoco eternamente pero sí no le hacemos no 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 aprovechamos ese recurso va prácticamente como materia prima ¿no? harina de pescado que es un proceso muy simple con poco valor agregado nosotros quemamos el pescado para hacer harina de pescado para alimentar chanchos y pollos cuando si exportamos de frente el pescado el precio sería por supuesto mucho más alto el valor nutritivo también pero por alguna razón ¿no? no se avance en esa dirección de repente no están los incentivos adecuadamente puestos pero claro las ocho empresas que dominan la industria pesquera no quieren hacer ese cambio el Estado podría intervenir en fin no me metí en ese punto pero el gobierno quería entrar y efectivamente en cada uno de estos sectores se han constituido mesas de diálogo y de planeamiento las otras dos actividades son industrias creativas ¿no? la empresa más exitosa en el mundo en entretenimiento es Cirque de Soleil han visto ha venido al Perú pero lo pueden ver también en cientos de videos el último éxito de Cirque de Soleil ha sido hacer un especial en Buenos Aires con el conjunto musical Soda Estéreo no sé si búsquenlo ¿no? es una maravilla y es interesante o sea cómo ver la creatividad de este grupo canadiense dicho sepas es canadiense que se reúne con los artistas argentinos y recoge una de las páginas más creativas de la cultura argentina y produce un espectáculo fantástico se han ido incluso a analizar la vida de Cerati que es uno de los animadores de este grupo que y a la madre le hicieron una entrevista y ella dio todos los cuadernos que él usaba de chiquito y escribía pues y dibujaba estrellas satélites en fin platos voladores con esas ideas que han recogido han alimentado este este show digamos ¿no es cierto? que han hecho Sir de Soleil para decirles que las industrias creativas son realmente muy importantes en la economía actual y podrían tener un crecimiento muy grande se necesita solamente creatividad un poco de inteligencia un buen gusto y finalmente la textil que es probablemente la más tradicional pero que si tiene una presencia en el mercado mundial y además tenemos una tradición pues histórica muy antigua ¿no? en textiles y yo creo que hay que mantenerla ahora pueden haber otros más pero de todas maneras ya hay una intención para invertir en estos sectores y tratar de que aumenten su peso en la producción aquí están a ver acá está como ustedes pueden ver miren otros países como China Brasil Chile tienen una amplia producción de exportaciones en este caso exportaciones forestales mientras que el Perú está ahí abajo con Colombia y Bolivia que incluso nos ganan a nosotros producción acuícola igual eso es lo que he conversado Vietnam Filipinas países más pequeños o bueno en todo caso menos desarrollados y con mares con menos recursos tienen una producción mucho mayor que la nuestra y bueno en este caso pesca continental pesca continental hay una mesa hay una mesa técnica también hay otra en forestal hay mesas técnicas en industrias creativas con algunas metas que se han propuesto y en la industria textil ese es el trabajo que está haciendo en los cuatro sectores priorizados que se conviertan en los próximos cuatro motores pueden haber otros como digo pero por lo menos se apuesta complementariamente a eso digamos hay esta propuesta de crear y fortalecer CITES centros de innovación de transferencia de tecnología sobre todo orientados a la pequeña y micro impresora aumentar digamos la inversión en investigación y desarrollo como pueden ver ahí pero está hiper rezagado en esto no solamente frente a los países desarrollados sino también a los países de América Latina es una vergüenza digamos lo que gastamos en eso una vergüenza verdadera casi inaceptable no invertir en ciencia y tecnología no invertir en nuestras universidades y su capacidad de investigación hay una política nacional de innovación y eso algo se está haciendo en Innovate Perú que hay fondos concursables se están concursando la universidad de ingeniería y otros ahí están algunas de las cifras esto ya lo voy a dejar acá anunciando el powerpoint y ustedes lo van a poder pedir nomás a los organizadores para no tener que entrar en detalles ahí está el programa con fondos tanto del gobierno como operaciones crediticias con el Banco Mundial y me parece que el Banco Interamericano y como digo con acceso a centros de investigación y universidades aquí hay una ley la 3039 que promueve la inversión del sector privado con algunas deducciones fiscales o incentivos fiscales también paralelamente se está fortaleciendo o por lo menos se proponía fortalecer el sistema de calidad con un instituto de calidad creando un INCAL que es el Instituto de Calidad con una serie de medidas en normalización metrología de acreditación indicadores de calidad algunas proyecciones lo que ya les he mencionado la creación de nuevos y modernos parques industriales cosa que hacía muchos años desde la época de los militares que no se hablaba de parques industriales y este ministro se ha anterior se ha atrevido a plantearlo aquí está digamos un poco la dinámica de la creación de los parques ahí está algunos lugares donde podrían haber una propuesta inicial por lo menos para tratar de descentralizar la actividad productiva particularmente en la industria en otros lugares de otras regiones del país ¿correcto? en Piura La Libertad Arequipa Moquegua Tacna y Ucayal en la propuesta inicial podrían haber por supuesto más reducir costos de financiamiento de las micro pequeñas y medianas empresas con un fondo digamos de 500 millones de soles inicialmente con COFI dándole un rol bastante importante digamos en estas líneas de financiamiento y finalmente las sociedades de garantías recíprocas que también podrían ampliar los recursos para la pequeña empresa que es como ustedes saben uno de los puntales del crecimiento del país y sobre todo de generación de empleo donde se puede reducir la informalidad y mejorar la calidad del empleo que es una de las peores en el mundo el factoring es otro mecanismo financiero mediante la cual las ventas de las pymes no necesitan esperar a que le paguen sino pueden ir a una institución financiera y convertir esas facturas en dinero o en liquidez esa es la idea base y finalmente hay dos programas más que son el programa de apoyo a clusters que esto lo está financiando el banco interamericano y el programa de desarrollo de proveedores que trata de juntar a empresas grandes con empresas más pequeñas esto es claro esto es un programa bastante comprensivo digamos bastante completo de diversificación productiva pero al ministro de producción actual no se le ocurrió mejor cosa que dejarlo de lado no me gusta lo dejo de lado y él tiene su fijación en las TICS tecnología información y comunicaciones tengo entendido que él tiene una propia empresa en ese campo campo que es bastante exitosa y promueve el emprendimiento de jóvenes en TICS está bien yo no tengo ningún problema con eso las TICS son importantes puede ser otro digamos sector prioritario pero eso no significa dejar de lado los otros motores del crecimiento de hecho apostar por más motores es mejor porque no todos se van a aprender ¿no es cierto? entonces bueno lo que él tendría que haber hecho es sumar sus prioridades a las prioridades ya elaboradas por el gobierno anterior que lo había hecho bien digamos en un esfuerzo bastante serio bastante digamos participativo con el sector privado con las universidades con expertos sin embargo no eso no me gusta ¿no es cierto? lo cual nos regresa pues a la república bananera digamos entonces desgraciadamente no han avanzado esto no han avanzado en este gobierno se abandona este plan de diversificación ¿no? los economistas se oponen porque dicen el estado tiene un rol demasiado grande eso tiene que hacerlo solo el sector privado el mercado solo lo va a determinar bueno eso es lo que hemos venido aplicando en los últimos 25 años ¿y qué ha ocurrido? que nos hemos vuelto un país más primario exportador más minero y menos diversificado y el propio Banco Mundial y el propio Fondo Monetario y la OSD nos dicen diversifiquen su producción porque si no nunca van a llegar a ser un país desarrollado no van a entrar a este club exclusivo pero a pesar de eso que la misma gente con la cual ellos van a a sus comidas no sé ni sus cocteles le dice eso todavía no se oye padre y ¿por qué no aplican este plan y esta política? porque el cuco el gran temor es el Estado vamos a fortalecer el Estado que es para nosotros el problema ¿no es cierto? hay que reducirlo achicarlo casi desaparecerlo en la economía si eso hubiera sido la política de Corea de Singapur de China ¿no es cierto? esos nunca serían potencias económicas jamás serían digamos países que tienen ahora un peso en la economía mundial y van a ser los dominantes en el futuro ¿no? entonces si los economistas abandonan la diversificación productiva ¿quiénes tienen que levantar esa bandera? y ese me vuelvo al tema original esos son los ingenieros no hay otros los economistas abandonan las necesidades del país para transformarse crear nuevos motores ¿lo vamos a dejar ahí? o alguien va a tener que asumir esas banderas que si son necesarias para el desarrollo del país para crear empleo para ustedes mismos ¿no es cierto? y crear empleo para otros jóvenes que tienen menos suerte que ustedes menos posibilidades y no han podido entrar a esta universidad ustedes crean las empresas diseñan las desarrollan las manejan y crean empleo para otros jóvenes ya sea como técnicos como obreros calificados no calificados personal administrativo o sea eso es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestro país resolver nuestros propios problemas económicos está bien todo el mundo quiere ganar bien tener una chamba tener una empresa ganar comprarse su carrito su departamento casarse tener hijitos todos queremos eso ¿no? pero eso no es solo lo único que hay en la vida sino que tenemos una responsabilidad con el país ¿no? y tenemos que salir de este modelo primario exportador de minero y diversificar la producción crear más industria y ponerla a la cabeza del desarrollo productivo ¿quién lo va a hacer eso? ustedes no hay otros ¿no? hay que cambiar el modelo económico y ahí acuérdense lo que yo le dije cuál es el objetivo de los economistas crecimiento económico bueno ese ya no puede ser el objetivo del país ese 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 objetivo ya quedó obsoleto ya fue ya fue ahora el objetivo es desarrollo sostenible es muy diferente crecimiento económico que desarrollo sostenible el crecimiento económico es un un objetivo chato limitado que ya fue y ahora uno se propone un objetivo más alto más exigente que es el desarrollo sostenible que implica el crecimiento económico pero como uno de sus puntos pero también desarrollo social ambiental e institucional sobre todo una institucionalidad libre de corrupción los motores del crecimiento no es como dicen los economistas la inversión privada extranjera sino la innovación y el emprendimiento y eso lo tenemos que entender todo lo tiene que entender todo el país por eso ahí propongo varios autores Schumpeter que es el padre digamos de la innovación y estos dos autores más nuevos no sé si han escuchado hablar de Acemoglu y Robinson que tienen un último libro del 2012 que se llama ¿Por qué fracasan los países? lo pueden buscar también ustedes Acemoglu y Robinson Darren Acemoglu es profesor del MIT y John Robinson y John Robinson es profesor de Harvard los dos han juntado y han hecho un libro con una investigación que es de 50 países ¿Por qué fracasan y por qué tienen éxito? el Perú es un país mega diverso o sea esto de que el Perú es un país minero es una perfecta tontería desde mi punto de vista yo debería tener vergüenza a las personas que dicen esa frase porque no tenemos por qué contentarnos de ser una sola cosa nosotros somos un país mega diverso mega diverso y tenemos que ser orgullosos de este país tenemos la suerte de ser mega diversos uno de nuestros sectores es la minería pero tenemos muchos otros sectores que son producto de esa diversidad de esa mega diversidad biológica porque tenemos el mar más rico del mundo o sea eso es diversidad también biológica diversidad de microclimas ¿no? de materias primas no solamente minerales que hemos visto forestales ¿no es cierto? o minerales no metálicos hay de todo incluso entre los mismos minerales tenemos la suerte de que no somos como Chile que solamente tiene cobre tenemos un montón de minerales oro zinc ¿no? plata entonces esa es nuestra característica ¿por qué seguimos repitiendo que somos un país minero? cuando somos algo muy superior que es un país mega diverso la mega diversidad niega la minería no la niega le da un estatus superior digamos y finalmente tenemos que hacer un esfuerzo en crear valor agregado ¿no? porque eso es lo que genera empleo y es lo que la juventud quiere no solamente nosotros mismos sino los otros jóvenes que están fuera de la universidad algunas medidas y creo que con esto acabo ¿no? que se podrían aplicar es bueno fomentar la innovación y el emprendimiento incrementar la inversión en investigación y desarrollo pasar del 0.1% al 1% por lo menos en 5 años que es el nivel en que está Chile ahorita mejorar la calidad de la educación más recursos para universidades como esta fortalecer COFIDE siguiendo como ejemplo el BNDES y el CORFO de Chile BNDES de Brasil facilitar la articulación entre grandes y pequeñas empresas y los clústeres competitivos promover a las PYMES reflotando PROMPYMES increíble el gobierno de Alan García cerró PROMPYMES que era la única entidad promotora de la pequeña empresa porque claro había que reducir el Estado ¿no? cuando en realidad todos los países tanto desarrollados como emergentes tienen agencias de promoción de la pequeña empresa y finalmente el objetivo de la política económica debe ser buscar una clase media productiva y social ¿no es cierto? no solamente tener pues los multimillonarios por un lado y la mayoría hiper pobre digamos o pobre o cercano a la pobreza ¿no es cierto? ¿no? o clase media pauperizada o con bajos ingresos necesitamos una clase media poderosa potente basada en la producción por eso es que las PYMES son importantes porque es la clase media perdón que tienen Alemania que tienen Japón Italia que es lo que le da esa fuerza a su producción industrial ¿no? diversifica su actividad productiva y al mismo tiempo le da fuerza social estabilidad social porque hay una clase media poderosa económica social y política y eso es lo que deberíamos buscar ¿no? y ahora sí muchas gracias bien, bien es como es costumbre ahora tenemos el rol de intervenciones en la que ustedes muy pacientemente han esperado esta conferencia y queremos las preguntas en forma ordenada y por favor si me ayudan los que están en apoyo para que podamos desarrollar esta rueda de consultas para poder aclarar temas importantes que se han vertido el día de hoy a ver las consultas entonces por favor efectivamente estamos en la universidad que es pues el ente de estudio de análisis de crítica también de propuestas de innovación como lo acaban de mencionar y que esto debe generar un debate al interior de nuestras aulas de nuestra casa de estudio entonces a ver empecemos ¿quién es el primero por favor? a ver si le facilitan el micrófono adelante buenas noches muy agradecido por la presentación solamente le adelanto que tengo alumnos míos que el resultado de esta charla y de lo que yo pueda hablar ellos van a ser evaluados en su próxima práctica entonces tómenlo académicamente ¿cierto? mire usted me ha mencionado al comienzo el nombre de una persona que la verdad es la primera vez que ha escuchado y no sabría cómo deletrear pero muchas gracias seguramente estará en las memorias pero hay muchas escuelas muchas corrientes ¿no? en nuestro caso particular personalmente y nosotros acá con mi colega hemos seguido cursos de lo que es la escuela japonesa seguramente yo le cito tres nombres japoneses y usted no los va a conocer pero si se va a recordar de Toyota y de MIT el señor Wokman de MIT que fue a ver cómo ellos los japoneses pueden haber mejorado tanto después de la segunda guerra mundial ¿no? ¿cómo no? ¿cómo han logrado? entonces se fueron a mirar qué hacían los japoneses y como a los japoneses no les interesa un pepino lo que la gente el resto piense de ellos simplemente trabajaron y desarrollaron Toyota ¿no? que hizo el señor Wokman creó las 5S y todo eso y eso es lo que nos están vendiendo a todos en diferentes aspectos ¿no? Lean Construction Lean Management Lean Industry hasta ahí Lean Education bueno perfecto perfecto ¿no? y eso es lo que estamos trabajando ¿no? en la Universidad Nacional de Ingeniería eso es como un comentario ¿no? y podemos citar también a la escuela francesa de la cual nosotros los que conoces somos originarios Cientia et Label ¿no? todos los alumnos conocen eso mi comentario voy a ver lo siguiente en cuanto a según lo que yo percibo de todo su conversatorio como que ya siento que los economistas han fracasado punto uno ¿quién ingeniero que ha hecho un proyecto no ha sufrido porque no hay dinero para el anteproyecto? ¿quién ingeniero que ahora tiene problemas por sus puentes o lo que es su edificio ha fracasado porque no les dan el dinero para hacer el estudio de suelos porque hay que invertir ¿no? en el Estado pero el Estado es bien difícil porque ahora con el SNIF que ya no se va a llamar SNIF hay que de alguna manera resolver esa situación después del otro y es una pregunta pero después la puede contestar cuando quiera ¿recuerdan el presidente cuando estuvo ahí hablando paró a su ministro de educación de economía y le dijo te tragas el 1% hasta ahorita el IGB es 18% estamos esperando el 17% eso está todos lo saben ¿no? todos lo sabemos hasta ahorita el IGB es 18% seguramente que ese 1% esté bien difícil de ingerirlo pero habrá que esperar ¿no? porque esa es una base del crecimiento ¿no? es de que el Estado de menos porque antes de Fujimori usted recordará ¿quién pagaba impuestos con Fernando Belagón de Terri? nadie pagaba impuestos era un desmadre hasta que apareció Sunat y puso en cuadre a todos inclusive usted recordará el Jaguar de un congresista ¿no? el Jaguar que no pagaba impuestos un Jaguar tenía el congresista no pagaba impuestos pero ya pues regularon claro dijeron ataje personal y todo eso y usted está todo de acuerdo me están atacando ¿no? porque me están evaluando no es cierto estabas incumpliendo ahora estamos viviendo de los impuestos antes no vivíamos de los impuestos éramos como como Venezuela ¿no? Venezuela antes vivía del petróleo pues tanto había abundancia que pues había la otra cosa pero hay una cosa bien interesante dos cosas voy a mencionar que usted ha indicado usted ha dicho muchas cifras pero no ha explicado la razón yo le voy a explicar la razón del 2008 y por qué el Perú no cayó con el credit crunch el 2008 fue un sisma para todo el mundo con el credit crunch ¿qué es el credit crunch? los gurús economistas o de otro tipo decían mira esta empresa va a crecer tanto entonces la gente invertía ¿no? en la bolsa pero se dieron cuenta que todo era mentira y eso está escrito porque yo he vivido en Inglaterra en ese tiempo todo era una mentira tanto así la mentira que en el Imperial College London el edificio del NBA se llamaba Tanaka Bild hasta el 2008 que cumplió el centenario después ya no se llama Tanaka Bild porque el señor Tanaka japonés tuvo que pagar un montón de plata porque se identificó que era uno del credit crunch un estafador ya no se llama Tanaka Bild pero tampoco fue preso por favor esto es correcto la intervención debe ser plural y usted con mayor razón como docente y sus alumnos ahí lo que queremos es la intervención de la mayoría queremos que usted precise y haga la consulta o la crítica la consulta ya la hice lo del 1% ¿alguna otra intervención? consulten Buenas noches señor Villarán su enfoque es un poco parcializado desde el punto de vista ya que reduce en los ingenieros y en los economistas decisiones que no les competen usted mismo ha mencionado de que hay 7 empresarios de la pesca que son los que dominan todo ese sector 7 u 8 empresarios mencionado y son los que definen realmente las políticas de crecimiento y producción o hacia donde se va la innovación ellos no necesitan consultarle a los economistas o a los ingenieros sus decisiones ellos definen y lo hacen los ingenieros y los economistas solamente son instrumentos y así como sucede la pesca también sucede en los otros sectores de la economía gracias a ver alguna otra intervención alguna otra consulta bueno en primer lugar felicitarlo por la ponencia del día de hoy por la conferencia magistral he escuchado bastante que hablamos sobre que Perú es un país minero y lo ha sido siempre pero así como no se debe caer nada más en la minería y debe descentralizarse podría decir no he visto creado la importancia que debería dar el sector de los carvulos quisiera que explique un poco más porque según tengo entendido hay reservas probadas de la natural hasta 2030 por lo menos y me gustaría que explique un poco sobre eso consulta por favor intervenciones ahí atrás por favor muy buenas noches mi consulta se debe a que he escuchado que la minería influye bastante en el PBI del Perú entonces le preguntaba por qué no genera empleos en esto la minería por qué no genera empleos o sea si influye bastante en el PBI del Perú por qué se deben los motivos por los cuales no genera tantos empleos como se espera correcto más consultas por aquí el micrófono por favor muy buenas noches a todos felicitarles por su ponencia mi consulta es la siguiente bueno aquí nos hablan de que el sector minero es el que más aporta a la economía pero si el sector minero tiene que disminuir para dar este enfoque a otros sectores ¿cuál sector cree que usted debe ser el mejor sector que se debe invertir para que pueda ser el próximo sostén de la economía peruana? gracias a ver una última intervención por ahí para que pueda ir avanzando el ingeniero Ligarán con las respuestas adelante señor Fernando la consulta es usted en el inicio por favor mencionó que efectivamente los mejores talentos están en la Universidad Nacional de Ingeniería pero la pregunta es estamos viendo liderazgo y lo damos con la sorpresa que en las industrias liderazgo prácticamente no está manejado por personal de la UNO entonces un reto radical como usted dice ahí es cambiar la educación principalmente la universitaria entonces ¿qué plantearía usted desde su punto de vista que usted ha sido ministro del Estado? vamos a iniciar la participación del ingeniero Fernando Ligarán con algunas respuestas y luego podremos continuar algunas intervenciones pendientes que quedan adelante ingeniero Bueno muchas gracias a todos por sus preguntas inquietudes y críticas yo creo que eso es uno de los grandes logros y ventajas y características de la universidad que es la discusión ¿no? la libertad de pensamiento y esto solamente aparece cuando tenemos un espíritu crítico y tenemos que digamos estar preparados para la discrepancia ¿no? siempre ha habido discusión y de la discusión sale la verdad ¿no? avanzan las ideas a partir de la discusión entonces Schumpeter fue un economista de origen austriaco que fue ministro de economía en Austria antes de la segunda guerra mundial y como era de origen judío se salió pues con la persecución de los nazis y se fue a Estados Unidos y la universidad de Harvard que como ustedes saben es una de las mejores del mundo lo contrató y lo puso como su economista y él duró desde 1930 a 1950 y tantos que murió sentado en su cátedra de Harvard y eso es una lección para las universidades las universidades están compuestas por alumnos ya hemos dicho que los alumnos de la uni son muy buenos porque hay un gran filtro inteligentes capaces pero también están compuestas por maestros y el rol de las autoridades es jalar ganar atraer y poner a los mejores maestros los mejores catedráticos por eso que Harvard es número uno porque tiene los mejores catedráticos del mundo y esa la comenzó en hace muchos años y una decisión muy importante fue contratar a Joseph Schumpeter eso es lo que tendrían que hacer las autoridades escudriñar ¿no es cierto? en el universo de profesores cuáles son los mejores y atraerlos y esos van a traer todo su conocimiento o sea ellos traen su conocimiento y lo confrontan con otros economistas por supuesto que están enseñando ahí y otros economistas que están al frente ustedes saben que Harvard está muy cerca del MIT que también tiene una escuela de economía muy poderosa uno de los profesores de economía del MIT fue Paul Samuelson que es uno de los digamos economistas modernos más importantes solo bueno que también recibió el premio Nobel y otros entonces él digamos ha hecho grande uno de los que ha hecho grandes a Harvard y eso es una lección digamos yo lo traje lo puse acá porque es reconocido como el padre de la innovación tecnológica y es un tema que debería ser prioritario en una escuela de ingeniería prioritaria o sea nosotros tendríamos que ser los que más conocemos y manejamos la innovación práctica la investigación y la creación de nuevos bienes de nuevos servicios de nuevos software que eso es la innovación práctica pero también la teoría de la innovación hay una universidad que dice en su propaganda innóvate no sé cuándo se innova rájate no sé cómo es la propaganda esfuérzate ¿sí o no? ¿han escuchado ustedes de la radio o estoy inventando? bueno yo en esa universidad no conozco a ningún experto en innovación o sea es una digamos un recurso de marketing ellos han organizado desde hace muchos años ¿no? un concurso con el comercio del RPP en donde se se llama el premio a la excelencia no sé si ustedes ¿no? donde supuestamente se premia a las empresas más innovadoras pero si ustedes revisan los premios que dan a lo largo de los últimos 10 o 15 años le dan el premio al banco de crédito a banco o sea las mismas empresas que existen en el Perú y que francamente no innovan nada o innovan muy poco y por eso es que nosotros nos contentamos con cero país minero y el resto sigue el estatus quo igualito innovadores son pues Bill Gates ¿no es cierto? Steve Jobs Zuckerberg a ver esos son los que tenemos que premiar y esos son los que tenemos que sacar nosotros ustedes tienen que hacer eso no la innovación de marketing la fachada la realidad la realidad ¿de acuerdo? esa es mi postura ¿no es cierto? y yo por lo tanto no le hago mucho caso a algunas instituciones que dicen que todo el mundo dice que innova por supuesto ¿no? toda empresa toda persona si yo soy creativo innova pero no es suficiente la innovación se traduce en un nuevo bien servicio forma de organización insumo proceso que es aceptado por el mercado y tiene un desarrollo un crecimiento vertiginoso rápido que genera ingresos a la empresa a la persona a la organización que lo produce y por eso es que tienes ahora todos los días surgen empresas que antes no eran nada ¿no es cierto? hoy día ustedes conocen la empresa Tesla ¿no es cierto? conocen conocen ¿no es cierto? ¿hace cuántos años ha nacido Tel? cinco años seis ¿no? antes no existía Tesla Tesla es una empresa que hace el auto eléctrico en California supuestamente Estados Unidos ya no tiene ventajas comparativas para producir autos ¿no es cierto? porque tiene mano de obra cara y deberían producirse en China o en Corea o en esos sitios y resulta que él produce un auto de alta tecnología con mano de obra hiper calificada absolutamente innovador que va a transformar la industria automotriz mundial ¿por qué no pueden producir ustedes un auto eléctrico? ¿se han propuesto eso? Tesla Musk que es el inversor tenía algo de plata pero siempre empresas relativamente pequeñas entonces la innovación es fundamental fundamental y yo si he leído el libro de Womack ¿no? sobre Toyota el libro se llama La Máquina que Cambió el Mundo yo leí la versión en inglés La Machine that Change the World ¿no es cierto? que es un grupo de cinco profesores ¿de qué universidad? está fácil porque ya le he mencionado varias veces no MIT ¿qué tal frente? ya y saben cómo fue esa operación la operación fue la siguiente quienes inventaron al automóvil ¿quiénes fueron? ¿quién inventó el automóvil? ¿ah? no 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 equivocados en Alemania fue alemán ¿no es cierto? Carol Benz Carol Benz ¿correcto? Carol Benz 1885 Carol Benz miren ustedes y a partir de ese momento otros alemanes desarrollaron otras versiones del auto y los franceses y los ingleses también pero ¿cuál fue la del auto que ellos inventaron? un auto que era una réplica de la carroza de los de los monarcas de los ricos un auto para los ricos ¿correcto? y Henry Ford ¿qué hizo? oye no, no yo no quiero producir un auto para los ricos porque en Estados Unidos hay pocos ricos y hay un montón de pobres yo quiero hacer un auto para los pobres y hizo su auto entonces lo que Henry Ford no inventó el auto Henry Ford inventó el auto barato el primer auto que él produjo lo vendió a 200 dólares claro era de esa época no, pero serían unos 2.000 dólares de ahora ¿no? entonces él tenía otro concepto y ese concepto fue el exitoso y después del Henry Ford todas las empresas comenzaron a producir autos baratos incluyendo a Mercedes-Benz y a otros que claro tienen carros digamos de alta gama caros pero también crearon Volkswagen ¿no es cierto? y otras empresas porque pero ¿pa' qué? la otra cosa que hizo Henry Ford no sé si saben para mí el mayor aporte de Henry Ford ¿saben cuál fue? aparte de la línea de ensamblaje y tiene 100 patentes la decisión que tomó Henry Ford de duplicar el sueldo de sus obreros él duplicó el sueldo de sus obreros porque tenía un problema de alta rotación de personal se le iban los entrenaba se le iban para manejar una línea de ensamblaje compleja entonces él necesitaba personal calificado no era cualquier patita que podía venir a hacer lo que él necesitaba y si ese tipo no entrenaba y se iba entonces duplicó el sueldo pero ¿qué ocurrió con eso? consiguió varias cosas esos mismos obreros fueron sus primeros clientes y les vendió un auto y todos los obreros norteamericanos querían también su auto y aumento de sueldo ¿por qué la gente se va a trabajar en Estados Unidos? porque pagan poco ¿no? porque pagan más que en otros sitios ¿sí o no? y el que inició ese aumento esos sueldos altos en Estados Unidos fue Henry Ford ya lo dejo ahí nomás pero lo que hoy es que ese ese trabajo ¿qué pasaba? que la industria automotriz norteamericana en los años 70 y 80 fue masacrada por la industria japonesa o sea los americanos fueron los dueños de la industria automotriz desde los años 10 o sea en 1910 que inventó su Ford modelo T Henry Ford luego vino General Motors American Motors en fin y tuvieron un Chrysler tuvieron un gran presencia en el mercado mundial hasta que en los 70 y 80 la industria automotriz japonesa comenzó a competir favorablemente comenzó a ganar mercado como acá en el propio Europa y en el mismo Estados Unidos entonces se pusieron en pánico ¿qué pasa? los japoneses nos están masacrando y es verdad porque los cuatro grandes productores norteamericanos se habían puesto de acuerdo eran un olivopolio y no innovaban o sea yo lo conozco eso bien porque mi padre fue distribuidor de autos Ford y yo veía todos los modelos que venían todos los años cambiaba la carrocería pero el motor era igualito el año anterior y los frenos y todo o sea no había innovación mientras que los japoneses cada año iban mejorando sus modelos produciendo motores más eficientes con menos consumo con más potencia ¿no es cierto? hasta que llegaron efectivamente a ser autos de mejor calidad entonces la industria automotriz norteamericana dijo pucha nos están masacrando ¿sí o no? ¿qué hago? voy la Ford va y le toca la puerta a Toyota y a Nissan y le dicen oye ¿qué está pasando? cuéntame ¿qué estás haciendo? ¿no es cierto? ¿le van a dar los secretos? obviamente que no no es cierto que son competidores pero entonces hicieron una maniobra que es la industria automotriz norteamericana se consiguió estos cinco ingenieros del MIT al MIT dio un convenio le dijo vamos a hacer una investigación mundial sobre la industria automotriz ustedes la van a hacer y nosotros vamos a financiar le dieron no sé cuántos millones de dólares creo que cinco millones de dólares una investigación de cinco años y claro esto ellos era una investigación a nivel mundial y visitaron todas las plantas de todo el mundo incluyendo a los japoneses cuando venía un un muchacho del MIT a hacer la entrevista y la encuesta porque venía un equipo de que no uno sino varios encabezado por un ingeniero la Toyota que iba a decir no no ustedes no los puedo dejar entrar y ellos le decían pero si todas las fábricas nos han abierto las puertas y usted va a estar fuera de este de este estudio ¿no es cierto? se va a malear ¿no es cierto? entonces les abrieron la puerta y entraron y pusieron en el estudio que la mejor empresa de automotriz del mundo era la Toyota y descubrieron los secretos de la Toyota y esos secretos se los pasaron a la industria automotriz norteamericana y ustedes habrán dado cuenta que ahora los autos norteamericanos no son tan malos como antes entonces esa es la historia esa es la historia de ese libro que es un libro muy bueno que por supuesto lo recomendamos de ese libro y además hay otro autor anterior a ellos que dos autores en realidad que hablan de la especialización flexible también del MIT que digamos este comenzaron con un concepto similar ¿no? Piore y Sable Charles Piore y bueno yo bueno no la apellida si me acuerdo Michael Piore perdón Michael Piore y Charles Sable en inglés es The Second Industrial Divide hay traducción en castellano del Fondo de Cultura Económica estos fueron los conceptos originarios de la el modelo de producción Toyota que luego hemos calificado Lean Production ¿no? en inglés que ahora hay Lean Construction Lean Software Lean Todo digamos ¿no es cierto? y está bien es correcto es correcto es un método válido digamos ¿no es cierto? bueno lo dejo ahí en relación a quien decide las innovaciones en unas empresas para mencionar el comentario del profesor del segundo comentarista es verdad son los empresarios los que deciden y desgraciadamente en el Perú tenemos más hombres de negocios que emprendedores que quieren su ganancia más o menos rápida y no tienen demasiado cariño por las innovaciones y lo que necesitamos es una nueva generación de emprendedores innovadores o empresarios chumpeterianos ¿no? y el sector pesca se está quedando el de Chile nos saca una ventaja pues absolutamente abismal tienen empresarios más innovadores más creativos tercera pregunta en este caso de un estudiante si el sector hidrocarburos puede aportar por supuesto que puede aportar el sector hidrocarburos es importante y hay reservas de gas que yo creo que hay que explotarlas están ahí de hecho el Perú está haciendo un cambio de matriz energética ¿no es cierto? de petróleo pasando a gas lo vemos en los autos y eso podría también ampliarse al sector industrial no solamente en Lima sino en el sur el gasoducto todo eso perfecto pero este es un recurso digamos yo diría de corto y mediano plazo en el largo plazo la energía tiene que ser renovable y todos los países del mundo están apostando por energías renovables ¿no? la energía del sol ¿no es cierto? solar la eólica o hay de mar digamos ¿no es cierto? hay otras fuentes que tendrían que ser prioritarias también para el Perú y bueno dentro de 20 o 30 años las mayores fuentes el mayor porcentaje de energía van a venir de estas fuentes renovables y entonces nosotros como recurso de corto plazo usemos el gas pero no podemos aportar a largo plazo por él de hecho hoy día con el inefable Donald Trump ¿no es cierto? de presidente de Estados Unidos él le está dando una oportunidad al mundo porque está haciendo que Estados Unidos que era líder en energías renovables se está yendo para atrás ¿no es cierto? y China y otros países lo van a sobrepasar esto es una ventana de oportunidad para países como el Perú entonces tendríamos que aprovechar esa ventana siguiente pregunta ¿por qué el sector minero da poco empleo? porque eso es un concepto económico que se llama es un sector intensivo en capital o sea las inversiones en minería son muy altas y generan muy poco puesto de trabajo ustedes han visto los camiones absolutamente inmensos no sé cuántas toneladas 40 50 no tengo la cifra exacta 100 sí sí claro un camión así pero absolutamente inmenso es manejado por una sola persona y lo mismo las grúas también y entonces y se sacan cientos de miles de toneladas procesan al día cientos de miles de toneladas de mineral en fin entonces es muy intensivo en capital y genera muy poco empleo no es el caso de la industria y de los otros sectores que hemos visto son mucho menos intensivos en capital lo cual no quiere decir menos intensivos en tecnología en innovación en creatividad o sea el sector software no es intensivo en capital es intensivo en recursos humanos en talento gente preparada y formada entonces hay que apostar por eso y el último comentario ¿cuál debe ser el sector que lidere que sea el nuevo motor? bueno esa es la pregunta por un millón de dólares ¿no es cierto? si tú la puedes responder te doy un millón de dólares eso es lo que estamos buscando o sea esa es la carrera ¿cuáles son los nuevos motores del crecimiento del Perú? el ministerio y eso ha apostado por esos cuatro sectores acuicultura forestal industria creativa y textil este ministro está apostando por las TIC ¿no es cierto? y el emprendimiento de jóvenes pero hay otras posibilidades por ahí a alguien de ustedes se le ocurre es sector automotriz eléctrico ¿no es cierto? y de repente ya no solamente autos eléctricos sino camiones eléctricos o trenes el no sé inventan alguna forma de hacer un tren mucho más barato y más liviano y por ahí le venden esa idea a un gran fabricante en fin no lo sé eso es lo bueno de la innovación ¿no? tenemos 70 millones de millones de millones este la innovación es una gran interrogante yo he leído un libro donde en Inglaterra antes de la primera guerra mundial en 1910 el ministro de guerra el ministro de guerra de Inglaterra decía no encuentro ninguna aplicación posible de los aviones en el campo militar increíble cuatro años después la primera guerra mundial se estaba definiendo en el aire ¿no es cierto? para que se den cuenta que aún personas calificadas y con conocimiento y todo se equivocan de medio a medio entonces pueden surgir cambios e innovaciones desde lados muy variados ¿no es cierto? ya yo creo que lo dejo un aplauso por favor bien esto ¿hay alguna intervención adicional? bien en la última reunión del fondo monetario en el Banco Mundial se dijo que el Perú no tendría digamos éxito en su desarrollo si no invertía en tecnología de innovación quiero preguntarle al expositor todas las universidades del mundo producen se se encargan digamos de producir tecnología la universidad es para eso no es un un ente de otro tipo es un ente netamente tecnológico y los los ingenieros son profesionales que innovan quisiera preguntarles si esta universidad qué tipo de propuestas tecnológicas tiene alguna intervención adicional buenas noches con todos mi consulta es con respecto cuando hablo de la mesa técnica del tema acuícola solamente se basa habló de que se basaban en pesca y acuicultura pero si vemos modelos económicos por ejemplo europeos la parte acuícola no solamente la basan en pesca y acuicultura sino la basan por ejemplo en lo que es transporte marítimo y eso tiene un mayor desarrollo que la pesca pues primero un poco de esto y por qué no adoptamos mejor esa postura de continuar siendo siempre a nivel pesquero ok bien creo que vamos a proceder ya a la absolución por parte de los míos y de la persona se me quedó se me quedó una yo había apuntado las preguntas y una la había puesta en la siguiente página y no o sea había una pendiente de la rueda anterior ¿cuál es el liderazgo que debe surgir en la UNI? digamos más o menos era eso o que se debe fomentar en la UNI que no está digamos que las empresas no están contratando a gente en la UNI o la UNI no tiene mucha presencia a nivel empresarial algo así era la pregunta ¿si o no? entonces bueno mi respuesta es si las empresas no quieren saber como ustedes ustedes crean sus propias empresas y ganen esas empresas eso es o sea hoy día estamos en la sociedad del conocimiento hace rato que ya no estamos en la sociedad del capital la sociedad del capital era la sociedad que dominó entre yo diría desde la revolución industrial hasta los 60 70 o sea el capital era muy importante siempre la innovación y la creatividad fue importante pero el capital era importante para crear una industria pero Peter Drucker que es otro autor muy importante que no es economista porque es el padre de la administración moderna él decía estamos en la sociedad del conocimiento y hoy día la fuente principal de la creación de riqueza es el conocimiento ya no es el capital entonces ya no se necesita capital para ser una empresa exitosa y les pongo los ejemplos o sea ¿cuáles son las 5 empresas más valiosas del mundo? en la bolsa en Nueva York Google Apple Microsoft Facebook y Amazon ¿correcto? ¿cuánto han invertido los dueños en hacer esas empresas? ¿cuánto ha costado Facebook? ¿ustedes han visto la película o no? redes sociales tienen que verla digo si no comprense libros a él no le ha costado nada hacer la empresa porque lo hizo en la computadora es un programa de computación que le hizo en la computadora que le compró su papá o que le dio ¿no es cierto? Harvard para estudiar recién se asoció con el amigo de él que ya no me acuerdo su nombre que era brasileño y le pidió mil dólares para hacer una propaganda ¿no es cierto? y algo parecido fue Google que también no nació en Harvard Facebook nació en Harvard Google ¿dónde nació? a ver ¿en qué universidad? ¿ah? ¿quién sabe? Silicon Valley correcto ¿qué universidad? está fácil ¿no? no hay tantas universidades en Silicon Valley ¿en my team van a decir no? es hasta en Boston en el otro extremo de Estados Unidos no vayan a tener ese error bueno ya para que no sufran estampo estampo mi colega me dice de la universidad de Toledo bueno eso no le da al marco no es al marco es una de las mejores universidades norteamericanas es una universidad que apuesta por el emprendimiento y la innovación es la universidad que más empresas ha generado en todo Estados Unidos una de ellas Google sus dos promotores estudiaron un posgrado de ciencia de la computación Larry Page y Sergey Green correcto y ahí desarrollaron este programa este buscador que lo comenzaron a aplicar a implementar en las computadoras del MIT o sea no le costó nada porque su decano le prestó la computadora y fue tan exitoso su programa que digamos cada vez entraba más gente y hacía más uso de las computadoras del MIT que prácticamente desplazaron al resto ya nadie puede usar la computadora del MIT y el rector le dijo oye que le pasa ustedes están locos ya con esto pueden hacer un montón de plata vayan se hagan su empresa lo botó a patadas y por supuesto en el sentido figurativo cariñosamente hicieron su empresa y ya bueno es la empresa más grande del mundo entonces estoy yendo a eso no se necesita capital es cerebro claro ustedes me dirán eso será en software no en muchas otras cosas también hoy día el recurso más importante es ¿qué cosa? el conocimiento que hay que sumarle creatividad ¿correcto? y la plata bueno van a conseguirla si tienen una buena idea la van a conseguir de hecho hay hoy día programas gubernamentales que ustedes pueden presentar proyectos y recibir financiamiento hay capitalistas ángeles y inversores de riesgo están comenzando a llegar al Perú en California hay cualquier cantidad se reúnen los jóvenes innovadores con los dueños del capital de riesgo y ahí en un chifa se ponen frente a frente y comienzan a conversar y el capitalista me gusta tu idea te doy un millón de dólares acá no será tan fácil pero de raíz por ahí consiguen diez mil veinte mil dólares ¿no es cierto? no, no no es imposible es cuestión de proponerse ¿correcto? entonces ustedes pueden crear sus propias empresas y dejar en ridículo a las empresas supuestamente más grandes ahora claro está el profesor que hablaba de la de la reunión del Banco Mundial que efectivamente propuso que hay que invertir en tecnología y que las universidades son tecnologías ¿de acuerdo? ¿no? hay una polémica sobre las universidades ahora que hay la ley universitaria y muchos dicen el modelo debe ser la universidad privada es más eficiente ¿no es cierto? la pública no es eficiente hay que invertir en las privadas y la ley universitaria debe promover las privadas hay gente que piensa así y entonces tú le dices ¿y dónde en qué va a hacer eso? bueno mira las universidades norteamericanas Harvard MIT Stanford son privadas pero yo he analizado el presupuesto del MIT y resulta que el 80% de los miles de millones de dólares que invierten en investigación ¿quién lo pone? el Estado y la mitad es 80% ¿quién lo pone? a ver el Departamento de Defensa o sea el MIT la mejor universidad tecnológica está haciendo las armas del futuro de Estados Unidos o ustedes han visto un general diseñando una nueva o un coronel no ellos la saben usar pero lo que la fabrican y la hacen son los científicos eso lo descubrió Estados Unidos en 1942 cuando hizo la primera bomba atómica o sea ninguno de los que fabricó la bomba atómica era general ni coronel ni nada ni militar eran todos científicos que se juntaron con ingenieros para llevar a la práctica un concepto absolutamente teórico de Einstein y lo llevaron a la práctica entonces eso de que es universidad privada no atracó no es así si no fuera por esos miles de millones de dólares que invierte el Estado en esas mismas universidades no tendrían el nivel ni la calidad ni la capacidad de atraer profesores tan buenos como tienen si no tuvieran todo ese dinero que es del Estado lo que pasa es que en el Perú la elite la clase dominante no está convencida del rol de las universidades y desde mi punto de vista el momento en que la elite económica norteamericana incluyendo los militares se dieron cuenta que los científicos eran importantes cuando hicieron justamente la bomba automática desde ese momento comenzó un idilio entre los sectores militares los ricos y los empresarios que dijeron pucha la potencia de Estados Unidos viene del conocimiento y por lo tanto de las universidades de los científicos de los investigadores y de los ingenieros que la llevan a la práctica y nunca dejaron de invertir en las universidades incluso cuando yo veo las estadísticas de que dicen que Estados Unidos invierte 3.5% su PBI en investigación y desarrollo yo creo que eso está subvaluado que es más que ellos invierten el ministerio de energía por ejemplo invierte en el MIT en el Stanford para buscar nuevas fuentes de energía sale en la contabilidad del National Science Foundation que es el típico que invierte no eso es el presupuesto de energía ¿no es cierto? y lo mismo otros sectores también invierten yo no sé si todo eso es contabilizado como inversión en investigación y desarrollo no lo sé pero lo que sí sé es que hay un chorro de plata del Estado y también por supuesto del sector privado hacia las universidades para investigar ese chorro no lo tenemos nosotros y nuestra actitud no puede ser hasta que no haya ese chorro yo no hago nada ¿no es cierto? demostremos que aún sin chorro de plata los jóvenes estudiantes de la UNI que han pasado ese filtro tan fregado no es cierto pueden crear nuevas empresas innovadoras con aportes al desarrollo del país y crear y de paso se hacen ricos también es posible hacer eso una vez que vean ese flujo de innovaciones ahí van a comenzar a interesarse los gobiernos las empresas en fin de hecho ya hay un interés es verdad la UNI está recuperando prestigios anteriores lo están mirando con otros ojos pero todavía nos falta mucho terreno para llegar no iré ya a Harvard MIT o Stanford sino a universidades más cercanas como las chilenas las brasileñas las colombianas es correcto hay mucha creatividad en los países desarrollados y no hay que ir solamente a Estados Unidos China si ustedes van a a una de estas universidades de hecho una de estas universidades me manda a mí no sé cómo a un grupo de estudiantes todos los años yo les doy charlas sobre el sector informal la pequeña empresa el Perú y todo eso y crecientemente porque esto ha ocurrido en los últimos siete o ocho años cada vez más chinos son parte de la delegación o sea que las universidades norteamericanas están invadidas por chinos coreanos de la India y ellos quieren tener el mejor conocimiento para luego regresarse a su país y aplicarlo en su país algunos se quedan es verdad pero a lo que voy es a que hoy día el destino el futuro del mundo se está jugando en las instituciones del conocimiento las universidades son las instituciones del conocimiento estamos en la sociedad del conocimiento y estamos en una institución del conocimiento que es la UNI y yo estoy trabajando en una institución del conocimiento que es la Ruy de Montoya por eso yo digo soy feliz ¿no? porque imagínense el privilegio de estar en la sociedad del conocimiento y trabajando en una institución del conocimiento tienen ese privilegio ustedes también y tienen que ser conscientes de eso y aprovechen muchas gracias Gracias.